La verdad que un montón de gente acá, hemos ido entablando un tipo de vínculo que hoy nos llena esta plaza hermosa que acá tenemos. A todas las instituciones educativas, deportivas, centros de jubilados, un montón de gente que directa o indirectamente está colaborando, trabajando, para que hoy nuestro pueblo esté como esté. Entonces, venimos de coronar una bandera, algo tan identitario, en un lugar tan emblemático, tan identitario también, un hito que junto con el Molino Matilde, en el cual también esta gestión comunal está trabajando codo a codo, han hecho lo que hoy es Estación Matilde. Yo siempre digo que acá no es Lucas Aldaño el que está, por eso quiero invitar a toda la gestión. Bueno gente, esto es lo que hoy es Comuna de Matilde. Además de todos los vecinos que también colaboran día a día, con alguna sugerencia, algún reclamo, alguna colaboración también, de todo tipo, en el día a día acá estamos trabajando y toda esta gente que está acá hace que Matilde brille cada día un poco más. Pido un fuerte aplauso porque sin ellos, estoy que están baleando, siempre alguno de ellos está para apuntalarme. Y bueno, eso es lo que hace que hoy estemos así. Agradecerles nuevamente a todos, no les quiero robar un minuto más a este hermoso acto. Gracias por venir, gracias por estar y gracias por seguir acompañándonos.